Para quienes se presentaron al concurso docente en los cargos de directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo, la Comisión Nacional del Servicio Civil manifiesta que los resultados de las pruebas de actitudes y competencias básicas y psicotécnicas se darán a conocer el próximo 11 de marzo. A través de las páginas de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del ICFES hay que estar atentos a la publicación de los resultados. Luego de publicados los resultados, los aspirantes que se muestren inconformes con el resultado de su prueba tendrán cinco días para hacer las reclamaciones correspondientes y la Comisión seguirá con el proceso. El ICFES nos va a entregar ya las calificaciones definitivas y luego llega el tema de los antecedentes, que es lo que nos va a dar la definitiva de las pruebas para establecer las listas de elegibles nacionales. Posterior a la validación total de la información presentada por los aspirantes, junto con los resultados finales de las evaluaciones emitidas por el ICFES, la Comisión dará continuidad al proceso. Lo que sigue luego de los resultados es una verificación de requisitos mínimos, con la finalidad de que se proceda al tema de la valoración de antecedentes y a la entrevista, que es lo que nos va a producir el resultado final. Por otro lado, frente a las denuncias que circularon por las redes sociales y los medios de comunicación por un posible fraude en las pruebas, la Comisión adelanta las investigaciones pertinentes. El tema de fraudes se aperturó en la actuación administrativa. Entienda que es una investigación preliminar para establecer qué fue lo que ocurrió, pero basados en el hecho del comunicado de prensa que dio el ICFES, según el cual se encontraron que había una relación hecha a mano y algunas preguntas, pero que aparecieron con posterioridad a la presentación de las pruebas. Sobre ese fundamento se está haciendo la actuación administrativa. De esta manera avanza el concurso nacional docente. FECODE recomienda a los aspirantes estar pendientes a la información emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Asimismo, le sugiere seguir las recomendaciones e instrucciones emitidas por dicha entidad. Cinco días hábiles antes de la publicación de la lista de resultados, emitirá una publicación en la página de la Comisión www.cnsc.gov.com dando cumplimiento a los acuerdos de convocatoria que se convierten en las reglas del concurso.